Romántico regalo de Nodal a Kazoo, una joya de casi un kilo en oro. Recientemente se reveló el motivo por el cual Christian Nodal fue visto en una lujosa joyería de Guadalajara. La misma empresa especializada en diseñar y manufacturar piezas lujosas con diamantes y oro, fue la encargada de revelar que el cantante sonorense había realizado una importante colaboración con ellos para obtener una pieza única e inigualable. La joya que pudimos apreciar en redes sociales por medio de fotografías y videos cuenta con características específicas y sobre todo muy lujosas que respaldan los gustos caros que el intérprete de Quédate tiene. Y aunque hubiéramos creído que esta nueva adquisición se trataba de un accesorio más para su colección, algunos medios han revelado que en realidad se trata de un regalo para alguien más, pues resulta que Nodal decidió hacer un regalo especial a su pareja para una ocasión significativa. Todo parece indicar que Christian desea plasmar la importancia y la simbología que representa el nacimiento de un hijo, por lo que buscó algo único y exclusivo para sorprender a su amada Julieta, la rapera Casu. Para esto acudió a Antonio García, un joyero reconocido por su maestría y creatividad en la creación de piezas únicas. Con el objetivo de sorprender a la talentosa artista Casu, Nodal buscó la asesoría del joyero para seleccionar, un regalo que representa la belleza y la conexión especial entre ellos como padres. El experto en joyas, Antonio García, quien también es amigo del cantante, ofreció opciones atractivas y personalizadas, adaptadas al estilo y gusto de la pareja. Al final se obtuvo una pieza que pesa casi un kilogramo y está hecha completamente de oro. Sin embargo, a pesar de este generoso obsequio, ha surgido la pregunta sobre el anillo de compromiso. El cantante de música regional mexicana le encargó al reconocido joyero la creación de un elegante collar para su novia. La ocasión especial es el próximo nacimiento de su primer hijo juntos, y Nodal buscó sorprender a su pareja con un regalo único y significativo. Además, se reveló que la joya fue diseñada personalmente por el cantante, ya que tenía una visión clara de lo que quería transmitir con el collar, solicitando que las piedras fueran especiales y únicas. Aunque el joyero no reveló el costo exacto de la pieza porque el cantante prefirió mantenerlo en privado, se mencionó que el momento de la entrega del collar fue captado en un video publicado en la cuenta de Instagram de la joyería. En dicho video, tanto Cristiano Dahl como su pareja quedaron asombrados al ver la pieza, lo que indica la belleza y el impacto visual que logró la joya diseñada por el cantante. Claramente, su gesto de obsequiar a Kazoo una joya tan significativa y costosa, ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntan si también le ha entregado un anillo de compromiso. Hasta el momento, no se ha revelado información sobre este hecho, lo que ha dejado a los fans especulando sobre el estado actual de la relación entre ambos artistas. Kazoo y Nodal han mantenido su relación amorosa en gran parte en privado, compartiendo solo algunos momentos a través de sus redes sociales. La joya de oro que recibió Kazoo es un claro ejemplo del aprecio y la admiración que Nodal siente por ella, pero aún queda por resolver el enigma del anillo de compromiso. Recuerda que yo soy Juampi y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!